Si la vida te tratan más y pierdes fuerza y moral no te acobardes siempre tendrás una mano que estrechar si alguna lágrima entristece tu sonrisa y tus ojos si te falta paz cruza el puente sobre alas turbulentas y la encontrarás si no sabes qué camino tomar si tus noches son un pozo de soledad si necesitas hablar siempre tendrás una mano que estrechar y si te falta amor si el dolor te ahoga el alma y apenas puedes respirar cruza el puente sobre alas turbulentas y te aliviarás y te aliviarás y te aliviarás pisa fuerte al caminar y brillarás cada día más creo tanto en ti siempre tendrás siempre tendrás mi mano mi amistad tus sueños van camino de la luz cruza el puente cruza el puente sobre aguas turbulentas no te dejes arrastrar déjame que yo sea ese puente cuando me pidas cruzar cruza el puente cruza la luz en el puente en el puente vacia muchas gracias después de Вас llame allegAttivamente el nombre